Atención, sacerdotes y demás religiosos procesados por abuso de menores podrían ser condenados a cadena perpetua de ser aprobadas en el Congreso, iniciativas que buscan fortalecer las penas contra estos delincuentes. Legisladores buscarán que la justicia ordinaria sea severa y ejemplar. Un grupo de senadores considera que los religiosos comprometidos en violaciones no deben tener ninguna clase de prerrogativas a la hora de ser sentenciados, a tal punto de imponerles también la cadena perpetua. Son cerca de 40 mil menores de edad que son víctimas de abuso sexual en Colombia. Las cifras de por sí escalofriantes exigen penas más duras sin ningún tipo de beneficio ni tratamientos especiales para violadores de niños. Los sacerdotes culpables de este tipo de delitos estarían incluidos. Sea quien sea, tenga la dignidad que sea, sacerdote, congresista, concejal, ciudadano del común, todos somos iguales a los ojos de la ley. No puede haber fuero, no puede haber categorización alguna, ni puede haber legislación especial para unos frente a la regla general. Es que a estas personas se les cancele su condición de ser pastores de las iglesias y pierdan la posibilidad de ejercer el sacerdocio o el pastorazgo en una iglesia cristiana o el liderazgo, del cual se prevale muchas veces para hacer, desde luego, en uso de esa posición dominante la violación de los menores de edad. Los congresistas dicen que no se puede seguir permitiendo este tipo de atrocidades en contra de los niños. Por eso empiezan a mirar la posibilidad de erradicar un nuevo proyecto en este sentido. Vale la pena incluir un capítulo también para todo el tema de la pederastia y sobre todo para castigar ejemplarmente también todo lo que se viene presentando en las iglesias, con los sacerdotes. Ese no es un delito que se haga como fruto de su actividad, sino que es un enfermo sexual. Yo sería partidario de entrar a estudiar la revisión de ese fuero especial. Indudablemente deben tener también un castigo por parte de la justicia ordinaria. Total que hay que mirar ese tema para que se pueda hacer justicia. Es que no hay derecho, no hay privilegios ninguno para los violadores de niños. Cometieron un error demasiado grave y deben ser tratados entonces por medio de la justicia ordinaria como cualquier hombre. A partir del mes de marzo comienzan las sesiones ordinarias del Congreso y como los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro, llevarán el debate hasta las últimas instancias para que las penas para violadores de cualquier tipo se apliquen con todo el rigor. Es un tema muy, muy delicado y es un tema al que hay que darle no uno, sino muchísimos debates. Yo pues conozco que la gran mayoría de los jerárquicos de la iglesia, por no decir todos, son personas intachables que propagan la fe cristiana y en fin, pero pues también a quien se desvíe del camino a mí me parece que se le debe aplicar la justicia con todo su rigor, de la misma manera en que se le aplica al resto de los colombianos.